... Esta jornada en la cual nos muestra sin duda alguna la Argentina distinta que estamos viviendo. Mi sincero y profundo reconocimiento, más que todo para aquellos que nos costó mucho volver a mirar a la fuerza como nuestras fuerzas y con toda honestidad estamos viendo y viviendo una etapa de una Argentina maravillosa. Nuestra generación, las próximas generaciones seguramente van a poder gozar y van a poder también vivir esa Argentina que hoy estamos forjando y dándonos cuenta que lentamente le estamos cambiando. Por fin llegaron estos tiempos. ¿Cuántos años esperamos ver una mujer de las Fuerzas Armadas hablándonos así? Muchísimas gracias, la verdad. Mi más honesto reconocimiento. Mi enorme reconocimiento fundamentalmente a todas las mujeres que participaron de esta jornada de debate y de visibilización de todo lo que significa la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Cuando digo a todas, digo a todas en términos generales, tanto las mujeres militares como las mujeres civiles que hoy participaron y un reconocimiento enorme a los que son las mujeres militares que vinieron a participar de este encuentro de debate, digamos. ¿Quién iba a pensar que dentro de las Fuerzas Armadas hoy estemos discutiendo y hoy estemos viendo la necesidad que nuestras mujeres, que nuestros argentinos, que nuestros compañeros estén debatiendo el empoderamiento de las mujeres y también la reflexión, la conciencia y la sensibilidad de los hombres a los fines de erradicar definitivamente este flagelo espantoso que durante años y años la cultura nos fue implementando como una deformación propia de la condición humana. Sepamos, aprendamos, escuchemos más a nuestras mujeres. Tenemos una presidenta que todos los días nos está mostrando un rumbo de la patria, nos está mostrando que nuestras mujeres argentinas tienen la mejor condición no solamente para conducir los destinos de la patria, sino también para poder enseñarnos día a día a ser también muchos mejores hombres. Yo les quiero reconocer este gesto, esta práctica, esta actitud consciente y esta actitud también coherente y por sobre todas las cosas valiente de poder llevar adelante desde las fuerzas y hablarle desde este lugar a todos los argentinos porque tenemos mucha tarea por hacer, tenemos mucho que cambiar nosotros, los hombres, por sobre todas las cosas y tenemos que saber que son los tiempos para cambiar. Lo que buscamos es seguir consolidando, profundizando y potenciando una política que está llevando adelante el Estado Nacional desde hace muchísimo tiempo que combinan en el caso de la defensa dos políticas. Por un lado la clara y contundente expresión del rechazo y la condena a la violencia contra la mujer especificada en las leyes correspondientes y por el otro lado una política de género que se ha venido implementando hacia el interior de las Fuerzas Armadas durante todos estos años. Y combinamos en este acto esas dos políticas que ha llevado adelante el Estado Nacional. Y digo bien que la estamos combinando porque nosotros estamos orgullosos con lo que hemos hecho en política de género hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Pocos países en el mundo y en América Latina pueden mostrar que hoy tienen casi el 14% de sus integrantes que son mujeres. Significa casi 10.000 mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas hoy en la Argentina.